En tu cabellera Se enreda, se enreda Mi corazón loco Mi amor y el celo de rame coraje Todo ha sido un sueño Tú a mí me engañaste Siempre fui tu dueño Solo tu fragancia Como cruel martirio Me trae la distancia Cuando por las noches Te sueño Te sueño Vivo aquel momento Tan nuestro Tan nuestro Quiero recordarlo Como la diadeva De mi desventura De mi desventura Decida a buscarlo Lo que yo quisiera Lo que yo pudiera Una locura Deja que mis manos te acaricien Que recorran palmo a palmo tu figura Y así En silencio como nunca Déjalas que te muestren que te amo Con locura Cuando por las noches Te sueño Te sueño Te sueño De mi desventura De mi desventura Decida a buscarlo Lo que yo quisiera Para reablarlo Lo que yo pudiera Una locura Todo Lystem Te sueño Te sueño Dised De mi desventura Todo Desventura Gracias.